Un corazón que late desde que se enamoró Un corazón partido, que desde que te vio Aceleraste mi latido, perdí todos los sentidos Te juro, bebé, que en la vida yo nunca había sentido Esa cosa fue nerviosa, platita hermosa A veces fina, a veces rosa Me hizo perder la razón, me robó el corazón Y si adictó, hazte un pasión Te hizo un efecto en el arte de amarte Al punto que hasta despierto yo se lo soñaste Yo tengo un corazón callero Un corazón bandolero que de ti se enamoró Yo tengo un corazón bandolero Un corazón callejero que de ti se enamoró